En Valladolid, Yucatán, el pronóstico del clima es que van a llegar a 36 grados este día 8 de agosto de 2023. No, no voy a dar el pronóstico del tiempo, pero sí reportar lo que está sucediendo en este lugar de Valladolid, Yucatán, donde la gente, pues, mucho calor, como pueden ver, mucha gente con sombrillas, no tienen luz, han reportado una y otra vez. ¿Y qué fue lo que hicieron? Pues amarraron con cables a este trabajador de la Comisión Federal de Electricidad. Más que nada fue un, pues ahora sí que un numerito para señalar, sobre todo en las redes sociales, pues que hay una problemática con los apagones y con los servicios. Imagínense el calor, no sirven, pues, los ventiladores, no sirve el aire acondicionado, la comida se echa a perder, y estos trabajadores que ahora sí que, pues, estaban ahí haciendo labor, pues los agarraron, los amarraron para, pues, señalar que esto, pues, es un, pues, insoportable. No es que esté de acuerdo con este tipo de actitudes, ni mucho menos, pero vean a lo que tiene que llegar la gente, porque la Comisión Federal de Electricidad no cumple con su trabajo. Nada más para que se den una idea de lo que esto significa, la Comisión Federal de Electricidad tiene un adeudo de más de 23 mil millones de dólares. 23 mil millones de dólares, 23 mil millones de dólares, que equivale a 1.3% del Producto Interno Bruto, es decir, de todo lo que producimos en este país, más de 1% se va para pagar esta deuda de la Comisión Federal de Electricidad. Y hace unas horas se anunció un nuevo préstamo, en este caso por 6 mil millones de pesos, es decir, todavía más deuda. Creo que a todos nos ha pasado en este país. Los postes no sirven, se caen y ni que lo compongan ni por casualidad. Que haya lluvia, apagón. Que hay calor, apagón. Que uno lo reporta al 071, el famoso 071, no te hacen caso, no te pelan. Este es el México real de la Comisión Federal de Electricidad, que tanto defiende López Obrador y que mal maneja Manuel Barlet. Sí, el causante del famoso apagón de las elecciones de 1988, cuando se cayó el sistema. Ahí está la prueba. La gente tiene que hacer esto para llamar la atención. No le hicieron nada al trabajador. O sea, no lo golpearon, no hicieron nada. Simplemente muestran al mundo lo que pasa con un sistema caduco, con un sistema fracasado, con un sistema que no ha servido de nada, corrupto, porque Manuel Barlet es un corrupto. Y ahí están las consecuencias de la gente desesperada, porque la Comisión Federal de Electricidad es una mugre. No es cuestión de amarrar a los trabajadores, es cuestión de poner las cosas donde están. Mucha deuda, mucho dinero gastado para una Comisión Federal de Electricidad, que no sirve absolutamente para nada y que es otro fracaso de este gobierno. Y ahí les voy a decir.